Con una fotografía pueden encontrarte fácilmente en la red. El fotógrafo ruso Egor Zetkov, quien es estudiante de la Escuela de Arte de Rodchenko, hizo un interesante experimento con el que probó lo fácil que es encontrar a cualquier persona en Internet. Para su proyecto llamado Your Face is Big Data, que se puede traducir como Tu cara contiene mucha información, fotografió a 100 personas al azar en estaciones del metro de Moscú. Posteriormente, usó la aplicación FindFace, una herramienta de reconocimiento facial que analiza las fotografías y busca coincidencias en la red social BK, algo así como el Facebook ruso. Lo sorprendente es que la herramienta encontró coincidencias en 60 a 70% de los casos de las personas de 18 a 35 años. Para las personas más viejas, el porcentaje de éxito es más bajo, pero los datos no dejan de ser reveladores. Al llevar a cabo este proyecto, Zetkov encontró perfiles en redes sociales de las personas que fotografió y gracias a lo que compartían, pudo aprender mucho de cada uno. Es importante recalcar que fueron individuos al azar. Ahora imagina lo que puede lograr alguien que le ponga un poco más de dedicación a la búsqueda de gente en línea. El fotógrafo comentó al respecto. El punto de este proyecto es mostrar cómo la tecnología elimina la posibilidad de tener una vida privada. Your face is big data, nos muestra el futuro. Beth Givens, director ejecutivo de la Privacy Rights Clearing House, una organización sin fines de lucro, que informa y aboga por los derechos del consumidor, comentó que la tecnología de reconocimiento facial es uno de los mayores problemas de privacidad en la actualidad. Este revelador experimento demuestra que, aunque la tecnología es muy importante para la humanidad, también crea problemas serios. En este caso, la seguridad.